Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, 7 horas con 26 minutos ya de este día 3 de agosto del año 2024 en tierra derecha yendo directamente a las elecciones municipales 2024 y obviamente la virulencia de los militantes de partidos políticos increíblemente más de derecha o quienes se definen como derecha y bueno también algunos de izquierda comienza en las redes sociales pero básicamente con un tema de ataque personal el argumento es muy muy básico acá he llevado días leyéndolos y he llevado varios meses leyendo a los militantes de partidos políticos de derecha y de izquierda frente a la argumentación contra el voto nulo y he llegado a la conclusión de que son una especie de militantes zombies, en eso no se diferencian mucho de los comunistas que todos ya tenemos las declaraciones de los comunistas frente a la dictadura de Venezuela lo tenemos a Fareth Hague y a tantos otros que opinan todo lo mismo y hablan básicamente todos igual ahora lo increíble es que los seguidores de los partidos políticos piensan igual tienen una limitación cognitiva aparente y yo lo catalogo desde mi mirada como una simpleza es una básicamente una simpleza política básicamente los argumentos sus precandidatos son simples sus ideas son simples son militantes zombies o son incluso precandidatos y candidatos zombies pero a qué se debe esto bueno la simpleza política es muy amplia los temas que hoy vive el mundo son bastante complejos y obviamente existe la simplificación para la comprensión los temas políticos en este mundo que está cambiando constantemente hoy vemos como la delegación chilena amiga de Venezuela hoy es expulsada de Venezuela y está llegando al aeropuerto san y salva hoy todas las delegaciones están llegando a sus países lo que llama poderosamente la atención porque se espera que las manifestaciones hoy en Venezuela 3 de agosto del año 2024 sean muy violentas y entonces las embajadas están abandonando y el personal esencial está abandonando y los países le están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen el país frente a lo que viene hoy sábado pero hay una simplificación para la comprensión los temas políticos a menudo son súper complejos y son súper multifacéticos y los políticos en general simplifican sus argumentos para hacerlos más accesibles a este militante zombie y comprensibles para un público masivo y un público general que puede no tener el tiempo o el conocimiento para profundizar en los detalles de los detalles de los políticos a los que les creen se enfocan básicamente en mensajes clave porque esta simplificación obviamente permite a los políticos resaltar solamente los puntos claves de su plataforma, de su posición, de su idea facilitando que el público exprés, ese que quiere las cosas rápidas recuerde y se identifique con ellos básicamente es eso los partidos políticos saben que el militante promedio chileno zombie de derecha a la izquierda es súper simplista no tiene pensamiento crítico entonces utilizan estrategias de comunicación adecuadas para este tipo de gente primero apelan a las emociones apelan a los argumentos súper simples, súper básicos, bien directos que son más efectivos para apelar a las emociones del público al cual van dirigidos lo que influye en las decisiones y en las actitudes políticas por otro lado apelan siempre a la polarización porque en un clima político donde siempre se están peleando supuestamente el duopolio de derecha y izquierda los argumentos simples y contundentes obviamente pueden ayudar a movilizar a los partidos y a reforzar la identidad del rebaño del grupo que está detrás de los partidos esperando que el partido le solucione su problema y es como un síndrome de Estocolmo en cada elección se dejan engañar y gozan y sufren cuando son engañados después gozan de nuevo creyendo en la misma persona y después sufren siendo engañados y por otro lado tienen a los medios de comunicación obviamente los medios de comunicación a menudo buscan titulares llamativos resúmenes breves dictados por el gobierno de turno por el congreso de turno, por los partidos políticos que finalmente el gobierno es el que les renueva su licencia a los medios de comunicación el que les marca la línea editorial hasta donde pueden criticar no pueden criticar, el congreso es el que proyecta las leyes para que los medios de comunicación puedan seguir funcionando y obviamente las empresas ligadas a los grupos políticos son las que pautan en los medios de comunicación así que obviamente eso de la independencia en los medios de comunicación es bastante complicado por eso los medios de comunicación buscan titulares llamativos resúmenes breves lo que lleva a que las personas argumenten de forma muy simple y frente a esto se puede analizar que el militante que insulta en las redes sociales el militante que está contra el voto nulo el militante que está contra este voto castigo finalmente uno los lee y se da cuenta que acá hay limitaciones cognitivas muy complejas hay sesgos cognitivos estas personas tienden a simplificar la información para procesarla más fácilmente y no complicarse con el análisis crítico que no es el caso de ustedes que son suscriptores o seguidores de varios otros canales no solo de este pero que se dan cuenta de este se dan cuenta de este fenómeno de que estas personas, estos militantes necesitan tomar decisiones rápidas expresen que no los compliquen porque les produce ansiedad y esto los lleva a aceptar argumentos simples argumentos sin un análisis crítico adecuado y finalmente los llevan a ser prácticamente animales conducidos al matadero y esto es producto de la falta de conocimiento por mucho dinero que las personas tengan o por muy humildes que sean esto es independiente a la clase social el lugar donde viva el nivel de educación o los ceros que tenga a la derecha o a la izquierda en su cuenta corriente hay personas que en Chile siguen viendo al mundo como una etiqueta siguen viendo diferencias entre el de tez clara y el de tez oscura entre el que tiene más plata y el que tiene menos plata son personas que subcatalogan todo en clases sociales lo que es bastante llamativo estos estándares sociales que tiene el militante político promedio son llamativos y eso se produce por falta de conocimiento la falta de conocimiento sobre la realidad que está viviendo el mundo y el anhelo de volver al Chile de antes del 2015 que nunca va a volver hace que las personas se sientan más cómodas con argumentos más simples y fáciles de entender incluso si son falsos incluso si les prometen que van a ser millonarios con el litio o que les van a cerrar las fronteras o que van a terminar con la delincuencia acabar con el narcotráfico y con el crimen organizado lo que son mentiras tremendas tal como lo decía Evelyn Matei vamos a terminar vamos a hablarle de seguridad para que todos se sientan bien o como dice la izquierda vamos a ser todos iguales y desarmados y así los vamos a poder los vamos a poder conquistar porque un pueblo desarmado finalmente es un pueblo esclavizado pero bueno el adoctrinamiento ha sido desde la década del 90 y en realidad hoy el militante político de partido de izquierda o de derecha es cagón es miedoso eso es real es bastante cagón y acá obviamente los intereses políticos están primero antes que la ciudadanía eso diferencia al militante político de partido político chileno al resto de los otros militantes de otros países que realmente militan por su futuro no el militante político chileno milita por el partido entonces la manipulación ha hecho todo en algunos casos obviamente y en la mayoría de los casos en Chile los políticos han simplificado deliberadamente los argumentos porque saben que pueden manipular a su público y ocultar información relevante que mucha gente escucha en estos medios de comunicación alternativos y cree que es mentira hay una desinformación tremenda en Chile en general y uno cuando está dentro de Chile trabajando en metodología de la investigación entiende que esta desinformación es brutal porque la difusión de información falsa o engañosa contribuye a la simpleza de los argumentos políticos ya que se basa en medias verdades o estereotipos que son brutales la gente comparte mucha desinformación y sobre todo el militante desesperado el que recibe la orden de parte de sus líderes políticos de atacar estos sitios independientes con ataque a la persona creyendo que a nosotros nos va a causar algún tipo de miedo seguir informando o de temor hay que decirle al militante de partido político y a los partidos políticos que nosotros los que somos periodistas independientes o comunicadores independientes no les tenemos miedo entonces el enviar hordas de quiltros desesperados a tratar de atacar estos sitios web o estos portales de youtube o las cuentas de ex no sacan nada porque nosotros o los baneamos con los insultos y aprovechamos los lineamientos y las políticas de las redes sociales o los bloqueamos directamente y seguimos dando la batalla cultural día a día nosotros no nos importan sus hordas de perros a los que les sueltan el bozal y tampoco nos asustan las amenazas nos da como lo mismo es súper importante para usted los suscriptores del canal y los que están pendientes de estos videos que tengan en cuenta que la simplificación de los argumentos políticos no siempre es negativa en la batalla cultural se utiliza mucho también para que muchas personas despierten y entiendan lo que está pasando es una herramienta útil para comunicar ideas complejas de manera efectiva al principio pero que después con otros videos u otras cosas hay que ir desarrollándola es fundamental ser consciente del riesgo de simplificar ideas y las limitaciones de esta práctica y uno tiene que ser súper consciente de que primero esta herramienta se utiliza para informar para dar la batalla cultural contra los partidos políticos hegemónicos pero que después hay que hacer subvideos donde se realice un detalle de los temas y se fomente un debate público informado y por sobre todo que ustedes sean críticos y que busquen la información oficial para contrarrestar la información que les damos desde los canales de comunicación ahora dado el problema dada la solución ¿hay forma de reeducar al militante político que sufre de limitaciones cognitivas? sí hay forma y por eso se dice que la batalla cultural es a largo plazo y cuando uno dice que la batalla cultural es a largo plazo aparecen los militantes de partidos políticos y dicen que lo único que nosotros queremos es seguir cobrando o pidiendo super chat super sticker o super thanks o seguir pidiendo aportes voluntarios porque no sabemos trabajar porque el militante de partido político promedio no entiende de crowdfunding no entiende que así se mueve el siglo XXI y no entiende que nosotros trabajamos como periodistas entregando información a través de los canales de comunicación que son independientes y que podemos estudiar gracias a comunidades que solventan esto es una especie de cooperativismo ustedes pagan por un servicio de información y de estudios y yo hago el trabajo de informarles y de estudiar para ustedes bueno el militante de partido político que sufre de limitaciones cognitivas no entiende esto entonces reeducar a un militante de partido político con limitaciones cognitivas es un desafío que requiere mucha paciencia que requiere mucha empatía y que requiere un enfoque adaptado a las necesidades individuales hay estrategias que uno usa y que y que es bueno compartirlas un día sábado en la mañana se hace una evaluación es súper fundamental cuando uno da la batalla cultural comprender las limitaciones cognitivas específicas de un grupo de militantes de partidos políticos en esto nos han ayudado mucho profesionales de salud mental que hacen evaluaciones para determinar fortalezas y debilidades de ciertos grupos y diseñan un plan de reeducación para ese grupo de personas y nos dicen cómo podemos dar la batalla cultural en mi caso gracias a Dios tuve un par de semestres de la carrera de psicología en Paraguay una vez que compré me acuerdo junto a Canal 13 el formato de Gingo y tenía ciertos aspectos de reality show entonces para hacer el casting necesitábamos cierto perfil de persona entonces tuvimos que estudiar en mi caso yo que iba a realizar el casting tuve que estudiar dos semestres de psicología me metí a la universidad para tener un conocimiento básico de cómo perfilar a los participantes de un programa de televisión y lo que buscábamos ojo no buscábamos genios buscábamos personas que fueran maniobrables y quisieran cualquier cosa por ser famosas sí también estuve de ese lado de los medios de comunicación por otro lado entendemos que necesitamos una comunicación clara y súper simple que tenemos que utilizar un lenguaje claro que tenemos que utilizar un lenguaje conciso que tenemos que utilizar un lenguaje adaptado al nivel de comprensión del militante zombi chileno debemos evitar utilizar jerga política compleja como hablan los políticos chilenos por sombras hoy en el sector que tenemos que utilizar ejemplos concretos y relevantes para la vida cotidiana y acá viene algo que muchas veces nos cuesta y que es la repetición y el refuerzo positivo repetir la información clave varias veces y utilizar refuerzos positivos como elogios y recompensas para motivar al militante y consolidar su aprendizaje fundamental cuando a veces te dicen uy sí tenía de acuerdo en realidad los políticos tenía razón en realidad los políticos nos engañaron pucha desperté reforzar eso es sumamente importante para que el resto de los militantes zombis vayan despertando o el resto del rebaño se vaya dando cuenta de que oye el del lado vota nulo el de acá vota nulo por qué lo están haciendo se debe priorizar el desarrollo de habilidades prácticas para la participación política como la comprensión de los conceptos básicos del sistema político cómo funciona el estado que estado no es lo mismo que gobierno desde la base que gobierno es temporal y que estado se supone que es a largo plazo lo de la agenda pública y varios conceptos que muchos de ustedes han aprendido con el tiempo con el tiempo cómo identificar las fuentes de información confiable cómo participar en el debate de forma respetuosa que lo hemos hecho en el chat y lo he tratado de hacer a través de las redes sociales pero eso es un tema de trabajarlo todos los días fomentar la interacción con otros militantes que puedan servir como modelos a seguir y brindar apoyo emocional y práctico a través de los canales de comunicación que son el mail el whatsapp etcétera etcétera evitando que otros como hablaba ayer en la noche como también dentro de nosotros tenemos enviados de los partidos políticos que han tratado de acercarse a ciertas personas que están en esta comunidad con un interés meramente político y los hemos descubierto obviamente con el tiempo y los hemos apartado de esta comunidad y los hemos silenciado la idea es utilizar para esta batalla contra el militante zombie contenido adaptado a las necesidades de la despertación video simple un guión simple un debate simple grupo cohesionado involucrar a todos en actividades políticas significativas tertulias cabildos reuniones cafecitos campañas de sensibilización acciones personales que puedan que podamos interactuar y transmitirnos conocimiento que de repente no podemos hacer a través de los videos de YouTube por las políticas y lineamientos de las comunidades y que puedan potenciar ciertas habilidades personales en un contexto real y en el que estamos viviendo actualmente esto conlleva hacer un seguimiento regular del proceso de las personas de los militantes zombie nosotros a través de la batalla cultural y me imagino que cada uno de los que los hace y no es por esto que estoy explicando que tengamos una constante comunicación con el resto de los comunicadores de YouTube en mi caso yo trabajo prácticamente solo en modo sigma pero es súper importante ir ajustando el plan de reeducación según sea necesario según uno vaya evaluando uno tiene que ir evaluando la comprensión de los conceptos políticos tiene que ir evaluando la capacidad para participar en debate y la capacidad con el compromiso de los valores democráticos que son sumamente importantes en esta etapa del contexto regional y del contexto político chileno uno de los principales argumentos contra el voto nulo era por ejemplo que yo no estaba en Chile bueno hoy estoy en Chile y ahora el argumento es que yo estoy loco yo estoy enfermo yo no me muevo en la zona poniente en la zona norte en la zona sur no vivo en una población no o sea siempre hay un argumento del mil dante zombie de un ataque personal pero nunca un debate o un argumento que demuestre una cero limitación cognitiva la reeducación de estos militantes zombies con limitaciones cognitivas es un proceso súper gradual y es súper continuo requiere un compromiso a largo plazo por parte del individuo que tiene que aceptar escuchar otra forma de pensar debe observar y no mirar el entorno y en serio este tipo de persona y si usted es un militante zombie y está viendo este video y quiere insultarme abajo en los comentarios vaya en búsqueda de un profesional que lo apoye en serio es necesario que vea un profesional yo no soy profesional de la salud así que no lo puedo ayudar yo soy profesional de la comunicación de la criminología y la seguridad no 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 lo podría ayudar yo sé que es fundamental respetar la autonomía y la dignidad del militante zombie reconociendo su derecho a participar en la vida política y expresar sus opiniones independientes de sus limitaciones cognitivas pero en mi caso personal yo pongo un freno a los insultos a mí no me gustan yo en ese sentido soy bastante libertario no me considero libertario pero me gusta mucho eso del principio de no agresión pero si respondo no pongo la mejilla y respondo no agrediendo bloqueando que es lo más fácil impartiéndoles la cultura de la cancelación porque en realidad no tienen nada que aportar salvo insultos y en estas comunidades uno no quiere militantes zombies entonces yo lo invito a todos ustedes a hacerse las siguientes preguntas y poner la respuesta si quieren en los comentarios abajo de este video que comienza este día sábado 3 de agosto del año 2024 los militantes zombies ¿por qué los seguidores de los partidos políticos de la falsa derecha cobarde y traidora chilena piensan todos igual? porque son igual que los comunistas no se diferencian en nada entonces la pregunta es ¿por qué piensan igual? ¿por qué todos repiten lo mismo? votar nulo es votar por la izquierda en Venezuela se hizo lo mismo el voto nulo es de cobarde el voto nulo no sirve y entonces repiten lo mismo que le dicen sus líderes políticos ¿por qué ustedes creen que los seguidores de partidos políticos estos militantes zombies piensen igual? ¿será el efecto rebaño? ¿será que los partidos políticos realmente controlan su mente? esta gente que tiene este pensamiento único les incomoda que uno les hable con la verdad sobre cómo vemos nosotros su militancia política que es una estupidez ojo todos militamos en algún momento en un partido político yo fui republicano en algún momento hasta que descubrí que sus líderes eran una porquería nepotistas y prebendarios y me retiré pero ¿les incomoda? ¿les lavaron realmente el cerebro? ¿son obedientes? ¿son perros obedientes? ¿y esperan que sus líderes políticos les tiren un hueso? ¿es fanatismo político? ¿por qué defienden ideas sin pensar? ¿cómo es la mente de un militante zombie? ¿tiene sesgos? ¿son presos de sus emociones? ¿son víctimas de la de la manipulación? ¿son incapaces de romper el hechizo? ¿no pueden pensar por sí mismos en política? La idea con estas preguntas obviamente es generar en ustedes curiosidad controversia que les interesa este tema de los militantes zombie y que dejen su comentario abajo del video si es sumamente importante entender cómo piensa el militante zombie la simpleza política de su argumento y a qué se debe la idea es explicarlo en este video y que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones y también entiendan por qué esta gente piensa así oye muchas gracias a Matías FM a Romi y a Nagda muchas gracias a todos por su apoyo en el canal de Pablo Fontiroy por ser miembros del canal si tú todavía no eres miembro del canal te invito a hacerlo gracias a los que me ven en Punta Arenas y en Buenos Aires Argentina también a los que lo hacen en La Serena en Coquimbo en Temuco un abrazo grande para la gente de Temuco de Lima en Perú en Antofagasta a Puerto Montt a Valdivia a Viña del Mar un abrazo fuerte a Santiago y a Concepción y a todos los que todavía no tienen luz un fuerte abrazo ya va a llegar la energía hoy voy a estar recorriendo las calles viendo cómo trabajan los grupos de Enel porque me llamó la atención algunos trabajos que se hacían ayer pero no quería caer en la crítica fácil gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta Ruta en Chile que hacen posible que yo esté trabajando en Chile hoy y estudiando y hacer investigación para todos ustedes muchas gracias y trabajando por el voto nulo para las elecciones municipales obviamente así que muchas gracias a Elba Susi a los que han depositado en efectivo cuando han ido al banco a Sergio a Samuel a Ana María a Verónica que hizo un tremendo aporte voluntario para cerrar el mes de julio a Samuel a las iniciales UL que es tremendo a Mónica muchas gracias Mónica por estar siempre a Alejandra y a Gloria también a Mauricio que estuvieron en el banco Falabella los datos están abajo del video a Nagda a Nancy y a Don Pato de Valdivia que estuvo tremendo a Elizabeth muchas gracias por estar en Paypal y no te olvides que si te gustó el contenido le puedes dar me gusta una compartida apretar la campanita y de paso gracias a todos los que me han dejado super thanks ese corazón con signo peso que está abajo de los videos del canal ya saben que menos plata por voto menos voto por menos partido están todos invitados a votar nulo y obviamente a darle a todos estos militantes zombies porque los seguidores de los partidos políticos piensan igual porque tienen limitancia cognitiva espero que hayan disfrutado el video y obviamente espero sus comentarios acá abajo yo ahora me dedico a estudiar estadísticas 1 física 1 me estoy rompiendo la cabeza yo no soy una persona matemática es bastante complejo no tengo idea cómo van a terminar estos ramos pero prometo esforzarme creo que este es mi talón de Aquiles y voy a tratar de comprender estadísticas 1 y física 1 estadísticas sobre todo que está bastante complicado empecé ayer y es complejo así que dos horas de estudio y a la calle a trabajar y a la calle a trabajar y 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